Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez, bienvenidos al Gambito Budapest Tanto tiempo esperando y ha llegado este momento Te voy a enseñar el Gambito Budapest que se da cuando nos juegan el peón de dama Nosotros jugaremos caballo F6 y cuando jueguen C4, ya sabéis, el temible Gambito de dama Jugaremos E5 regalando el peón central Este Gambito es un dolor de cabeza para nuestros rivales Vamos a analizarlo bien, vamos a ver todas las ideas principales para que salgas de este vídeo Teniendo muchísimas ganas de probarlo en tus partidas Ya os digo que si tu huelo es de aproximadamente inferior a 2000, incluso 2200 Este Gambito te puede servir una barbaridad Y si tu huelo es todavía más bajo, aún mejor, porque es muy difícil de defender Así que sin más dilación, vamos a ver cómo jugar con el Gambito Budapest Como podéis ver, si no os habéis entrado mucho al llegar hasta aquí Jugamos el Gambito Budapest Cuando nos juegan D4, el peón de dama, nosotros sacamos el caballo Y nos juegan el Gambito de dama con C4 Es aquí donde entonces nosotros jugamos el peón central de E5 y lo regalamos Así que vamos a empezar viendo qué pasa si se comen este peón que estamos regalando Más adelante vamos a ver qué pasa si no lo comen Pues bien, cuando nos capturen este peón, nos están atacando el caballo Por lo tanto, la solución más óptima es retirar este caballo Y además, a una casilla que ataque el peón que nos acaban de capturar No os preocupéis por tener un peón de menos Lo hemos regalado provisionalmente Lo vamos a terminar recuperando Y si no lo terminamos recuperando, quiere decir que estaremos muchísimo mejor en la posición ¿Por qué? Porque fijaos, nuestro rival tiene dos opciones Regalarnos otra vez el peón, que es la buena opción Y intentar defenderlo Es ahí donde entonces nosotros los podemos machacar Vamos a empezar a ver todas las ideas que tienen para defender este peón Empezaremos quizá con la más floja y más fácil de castigar Que es la jugada F4 Lo defienden con el peón Parece una jugada muy sólida y muy buena Ya que están defendiendo el peón con otro peón Por lo tanto, están maximizando su fuerza y consolidando su peón de más Aquí nosotros tenemos que estar muy contentos Y te voy a explicar por qué Al jugar este peón de F4 Se están abriendo dos diagonales peligrosísimas La primera, la diagonal de la dama Fijaos qué hueco más estupendo nos queda aquí para la dama Y segunda, y también muy pero que muy importante Esta otra diagonal para el alfil Por lo tanto, entre el alfil aquí y la dama aquí Y además, con ayuda del caballo Podemos meter ataques súper, súper fuertes Así que, cuidado, no se descuiden Te voy a enseñar cómo castigar bien fuerte Si te juegan F4 Primero de todo, nosotros aún no podemos jugar la dama por aquí Y te voy a explicar por qué Porque simplemente te van a jugar el peón por aquí Y entonces tendrás que retroceder con la dama Por lo tanto, estaríamos perdiendo un tiempo Es más importante, primero, jugar este alfil a C5 Para ocupar esta diagonal Fíjate ahora que estamos atacando un doble con el caballo Y además, también estamos atacando este jaque Haciendo que nuestro rival pierda el enroque Por lo tanto, aquí, tras F4, la jugada alfil C5 Es la jugada más fuerte de la posición Aquí, vuestro rival tiene varias opciones Pero, entre comillas, buena Solo tiene una Fijaos que esta jugada sería prácticamente un error Ya que recuperaríamos el peón Y encima ganaríamos la pareja de alfiles Fijaos, hemos recuperado el peón Y además, hemos ganado la pareja de alfiles Por lo tanto, esto no sería una opción ¿Cuál es entonces la única solución De este ataque doble que le estamos metiendo tan fuerte En el punto F2 Como hemos visto, esta no es Evidentemente, esta tampoco porque regala al alfil Sino que la única parece Colocar el caballo justo en la esquina Caballo H3 Parece la única solución Para evitar la entrada a este punto de aquí Lo que pasa es que ahora hemos logrado Una cosa muy importante Desviar el caballo de su casilla buena Que debería ser F3 Por lo tanto, ya hemos conseguido Un pequeño logro Bueno, pequeño no Bastante grande Porque tenemos un ataque muy fuerte Y además, nuestro rival A consta de defender Su peón extra Se está quedando muy mal En la posición Y eso es lo que debemos aprovechar Pues bien Ahora deberíamos seguir Con la siguiente jugada D6 ¿Por qué es tan importante esta jugada? A ver, Chester Esto no me parece nada bueno Ya que tenemos un peón de menos No deberíamos dejar cambiar este peón Tan fácilmente para nuestro rival Por lo tanto, aquí Fijaos que estamos atacando este peón Con dos piezas Tienen que capturar las piezas blancas Así no se despiden del peón Que tenían de más Y además aquí Ya no se tienen que preocupar más De ese peón Ahora la pregunta es ¿Cómo recapturamos este peón? ¿Con dama? ¿Con alfil? ¿O con peón? Pues bien Quiero que pienses un poquito A ver qué harías tú Ya que lo más importante De estos vídeos Os lo digo siempre No es aprenderse Las jugadas de memoria Si no Ya os lo digo siempre Aprenderos cuál es el plan De cada posición Nuestro plan aquí en el Gambito Budapest Ya lo estáis viendo Primero meter un ataque muy fuerte por aquí Y ahora ¿Cuál es el plan? ¿Desviar el alfil de esta diagonal? No ¿Desviar la dama de esta diagonal? No Sino capturar con el peón ¿Veis? Si pensáis en el plan De colocar nuestras piezas en las diagonales Que os he dicho en el principio Os saldrá demasiado fácil capturar con el peón Ahora sí Vamos a ver cómo podemos seguir en una partida Por ejemplo Podría seguir caballo C3 Una jugada totalmente normal Nosotros podríamos seguir con enroque Nosotros tenemos que esperar A que desarrollen este alfil Y ahora veréis por qué Por ejemplo E4 Aquí podemos jugar torre E8 Para colocar nuestra torre A la misma columna que el rey Fijaos que No os tenéis que acordar de estas jugadas Os lo digo todo el rato Y quiero insistir muchísimo en ello Y ahora sí ¿Qué pasa cuando nuestro rival mueva el alfil? Fijaos que parece una jugada muy buena Atacando al caballo Pues lo que pasa Es que han dejado de defender Este caballo de aquí Fijaos Os lo voy a explicar más fácil Con el alfil aquí Si nosotros damos este jaque Siempre existe la jugada G3 Que ya nos expulsa la dama En cambio Cuando el alfil se ha desarrollado Esta jugada es muy fuerte Ya que G3 no es posible Porque capturaríamos el caballo Fijaos que el alfil Ya dejaría de defenderlo Por lo tanto Fijaos que importante es Esperar A que desarrollen este alfil Para poder jugar La dama por aquí Y estaríamos Bastante Bastante Ganados Por lo tanto aquí Dama H4 Ganaría Prácticamente La partida Si G3 no es posible ¿Qué pasa si apartan el rey? Pues apartando el rey Existe una jugada Muy bonita Que es la siguiente Entramos con el caballo En F2 Atacamos la dama Y atacamos La torre Fijaos que no es posible Capturar con el caballo Ya que existiría Dama por F2 Jaque mate Por lo tanto No podrían capturar Con este caballo Sino que tendrían que mover La dama Antes que la torre Y cuando muevan la dama Existe una jugada Súper súper fuerte Que es alfil Por caballo Eliminamos al defensor De este caballo De aquí Ahora estamos atacando Por aquí Y por aquí Y fijaos que esta posición Está totalmente ganada Simplemente pueden intentar Comer por aquí Pero esta posición Está totalmente ganada Para nosotros Podríamos seguir De muchísimas maneras Por ejemplo Podemos dar Este tremendo jaque mate Primero damos jaque Con el rey Un rey que solo Se puede mover aquí Se coloca en la diagonal Del alfil Por lo tanto Descubrimos con jaque Y ahora lo único Que pueden hacer Es regalarnos las piezas Porque no pueden ir A ningún sitio Fijaos que ahora ya sería Jaque mate Por lo tanto Se han metido en problemas Entonces repasamos rápidamente Jugamos caballo F6 Y cuando nos jueguen C4 El gambito de dama Jugamos E5 Fijaos que estamos regalando El peón central Y además nos atacan El caballo Por lo tanto Este caballo Lo tenemos que retirar Atacando este peón ¿Lo tienen que defender? No Pero mucha gente lo hace Entonces Cuando lo defiendan Con F4 Que es una jugada mala Aprovecharemos Estas dos diagonales Primero Con el alfil Una vez Hemos desarrollado el alfil Tienen que defenderlo Con este caballo por aquí Cualquier otra jugada No lo defiende Y ahora nosotros jugaremos D6 Para abrir la posición Cuando hagamos estos cambios Fijaos Que este alfil Ya queda abierto Y esto nos va a beneficiar mucho Caballo C3 Por ejemplo Hemos visto Un enroque E4 Aprovechamos La columna Con la torre Y ahora si Que estamos esperando Estamos esperando A que desarrollen el alfil Todas estas jugadas Son de espera Para que desarrollen el alfil Una vez Desarrollen el alfil Entramos con la dama Ya no es posible El avance Porque nos capturaríamos El caballo Por lo tanto Tienen que mover el rey Entramos con el caballo Atacamos la dama Y ahora que Entramos con el alfil Y tras los cambios Incluso Podríamos dar Este magnífico mate Que acabamos de ver Damos la descubierta Por aquí Y simplemente Lo tienen que entregar todo Fijaos que maravilla De opción Para terminar Con nuestro rival Cuidado Cuando nos capturen Y movamos el caballo La única jugada No es F4 Pero esta jugada Es muy mala Y existe otra Que también es muy mala Intentar defenderlo Con la dama Y no sabéis Cuantas personas Me han jugado O esta O esta Te he enseñado Como castigar La del peón Pero esta aún Es más fácil De castigar Ahora nos defienden El peón Y nos atacan El caballo Tenemos que estar atentos A que nos atacan El caballo Por lo tanto Que tenemos que hacer Jugar D6 Para defenderlo Con el alfil Desde la distancia Ahora Si nos cambian Este peón Tenéis que estar Atentos Os acordáis Que siempre os digo No os memorizáis De las No memorizáis Las jugadas Entonces Ahora Tendríamos que pensar Como comer Peón Dama O alfil Pues bien Aquí la correcta Es comer con el alfil Ya que si comemos Con el peón Le estamos cortando El paso al alfil Para la diagonal Buena Y si comemos Con la dama Cambiamos damas Que no suele ser Una buena opción Si no tenemos Algún motivo extra Si vamos Con un peón De menos Ahora bien ¿Qué pasa aquí? Porque nos estamos dejando Este peón Muchos veces estaréis preguntando Pues bien A veces Un peón No es tan importante Como parece Fijaos Como están De bien colocadas Nuestras piezas Aquí En el centro Del tablero Todo bien coordinado Simplemente ¿Qué tenemos que hacer? Colocar el alfil N5 Y estaríamos Prácticamente Atrapando La dama La torre Queda defendida Por el alfil El caballo Por el otro alfil Y este alfil Por nuestro caballo Por lo tanto Esta dama Solo tiene Una solución Si quiere salir viva Que es Venir hacia aquí ¿Por qué? Porque está defendida Por el alfil ¿Pero qué pasa con este alfil? Que también está defendiendo Esta casilla de aquí Por lo tanto Una táctica muy sencilla ¿Cuál va a ser aquí? Cambiar las damas Aquí está Y ahora Entrar con el alfil Por B2 Y no solo Recuperamos el peón Sino que ahora Vamos a ganar La torre Ya que esta torre No tiene ninguna salida Entonces Caballo F6 C4 E5 Regalando el peón Nos atacan el caballo Lo movemos F4 es muy mala Sabemos cómo castigarla Dama de 4 Es muy mala Sabemos cómo castigarla Aquí la mejor Es caballo F3 Defendiendo este peón Pero aquí tenemos Unas trampas Totalmente espectaculares Que os van a encantar Primero de todo ¿Qué pasa Chesticher? Que seguro que os lo estáis preguntando Si aquí en vez de comer Avanzan el peón Y no aceptan el gambito Os tengo que decir Que entonces Tenemos buenas noticias ¿Cómo no? Este gambito es espectacular O lo aceptas O no lo aceptas Si lo aceptas Te voy a castigar Y si no También Ahora ¿Por qué este gambito Es tan espectacular? Pues fijaos Por dos cosas Nos están dejando Estas casillas débiles Sobre todo Para el alfil Fijaos El alfil Está como Pedro Por su casa Paseando por aquí Y además También podría venir El caballo Saliendo por A6 Y luego colocándose En C5 Este caballo Estaría súper bien Colocado Por lo tanto Este alfil Por ejemplo En C5 O por aquí Sería espectacular ¿Cuál os recomiendo yo? Por ejemplo Alfil C5 Es una jugada Que yo suelo utilizar muchísimo Cuando me juegan El avance ¿Y por qué? Porque ahora está mirando Directamente hacia aquí ¿Os acordáis De lo que os digo siempre? Siempre estamos Utilizando la misma técnica Tenéis que aprender Bien Cuando aprendáis Una apertura Tenéis que aprender bien Las ideas Por favor Las ideas Es lo más importante Porque luego Las partidas Nunca son iguales Y cuando os jueguen Esto Pues vais a saber Cómo responder Porque sabéis Más o menos Qué tenéis que hacer Pues bien Ahora aquí Pueden hacer muchas cosas Una de ellas Es esta Que es un error Garrafal Y me lo han hecho mil veces Nos intentan clavar el caballo Pero ven Que no está clavado En verdad Primero Podemos mover el caballo Que no pasa nada Porque si nos capturan la dama Simplemente daríamos Un jaquemate Espectacular por aquí Pero claro Aquí no hace falta Hacer esto Sino que podemos hacerlo Muchísimo más fácil Simplemente Primero damos el jaque Regalando el alfil Ya sabéis que esto Siempre es un bombazo Sacrificar el alfil Aquí al lado del rey Y cuando nos coman Simplemente volvemos Por aquí Hacemos un jaque doble Y nos vamos a comer El alfil A la siguiente jugada Y hemos conseguido Dos cosas Ganar un peón Totalmente gratis Y dos Pues hemos sacado al rey De su enroque Por lo tanto ¿Dónde quiero llegar Con todo esto? Que el alfil Por aquí Está muy bien colocado Si nos juegan El avance Y no nos aceptan El gambito Nos regalan Todas estas casillas Espectaculares Para nuestras piezas Entonces aquí Tendríamos que estar Súper contentos Las blancas No tienen por qué Jugar esta jugada De primeras Por ejemplo Primero pueden colocar Este caballo aquí Para que luego El salto de caballo Este defendido Nosotros vamos a jugar De seis Una jugada Totalmente normal Que nos va a dejar Desarrollar Nuestro otro alfil Y aquí ¿Qué pasa Si nos juegan La clavada? Pues muchos de vosotros Podéis pensar Hombre pues me vuelvo A regalar la dama Y si la capturo Voy a dar jaque mate Por aquí Pero esto no funciona Porque simplemente En vez de capturar la dama Nos van a capturar El caballo Y ahora están defendiendo El alfil Por lo tanto Hemos perdido una pieza ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues calcular un poquito mejor Primero vamos a capturar Este peón de aquí Con el alfil Jaque Y ahora sí Cuando capturen En vez de saltar por aquí Porque está el caballo Vamos a saltar por aquí Jaque Y a la siguiente Comeremos este alfil Con la dama Y hemos realizado Una Parece que nuestro rival Se nos estaba defendiendo Pero hemos realizado Exactamente lo mismo Hemos conseguido ganar Un peón extra Imaginaos eh Estábamos regalando Un peón Y nosotros lo hemos terminado Ganando Peón extra Y además nuestro rival Ha perdido el enroque Esta Perdonad Esta posición Está totalmente ganada Para las negras Fijaos en esta idea Que es muy bonita Y os va a servir muchísimo Para todas vuestras partidas Cuando jueguen caballo F3 Es decir Es decir Jueguen totalmente normal No tenéis que saltar Con el caballo Por aquí A pegar la amenaza Directamente Porque no Os van a jugar E3 Y se estarán defendiendo Súper bien de aquí Podrán desarrollar su alfil Por lo tanto Les estamos ayudando ¿Qué tenemos que hacer? Pues jugar normal Enrocamos Y esperamos Lo más importante Que nuestro rival Juegue E4 Fijaos que una vez El peón ya se ha movido El peón es la única pieza Que no puede volver Hacia atrás Ahora si Podríamos saltar A esta casilla G4 Atacando el punto F2 Y fijaos que no hay Ninguna manera De defender este peón Si bien con el alfil Lo estaríamos atacando Con dos piezas Por lo tanto Ganaríamos el peón Y si no Pues vamos a capturar Directamente por aquí Y vamos a ganar este peón Y quizás también El enroque O una pieza mayor Escúchame Estás aprendiendo muchísimo No olvides Dejarte tu like Ya que te estoy enseñando Todo esto De manera gratuita Y ya sabes Que nos lo estamos Pasando súper bien Y ahora viene La parte más divertida Del vídeo Ya que te voy a enseñar Unas trampas Increíbles Contra caballo F3 Que vas a alucinar Así que Dale un buen me gusta Suscríbete al canal Si aún no lo estás Y seguimos con el vídeo Pues bien Ya estamos aquí De vuelta C4 Jugamos E5 Regalamos el peón Y cuando capturen Y juguemos el caballo Por aquí Vamos a ver Cómo enfrentar La jugada más fuerte Y la jugada Que más se utiliza Que es caballo F3 Jugada de desarrollo Y ahora Estamos defendiendo Este punto de aquí Por lo tanto Fijaos Una jugada como H3 No sería posible Porque simplemente Recuperamos el peón Esto está claro Pero igualmente Lo quiero recalcar Entonces caballo F3 Defiende este peón Vamos a empezar Con el primer truquillo Porque este Es un truco Tan impresionante Que caen En el 99% De las personas Y te voy a explicar Por qué Porque es un truco Donde nuestro rival Juega las jugadas Más obvias Entonces Atacamos el peón Con el otro caballo Fijaos Estamos jugando Normal y corriente Atacamos con dos piezas Por lo tanto Tienen que defender este peón Si os pregunto Oye chicos ¿Con qué pieza Defenderíais este peón ahora? Seguramente La mayoría De vosotros Lo haría con el alfil En F4 Por lo tanto Estaríais cayendo En la trampa Fijaos Una Dos piezas Una Dos piezas Defendiendo Ahora aquí Primero Daremos este jaque Es importante Luego veréis por qué Dar primero este jaque Con el alfil Para intentar Hacer mover este caballo Primero ¿Moverlo aquí sería buena idea? No Si os lo mover aquí ¿Qué tenéis que hacer? Lo capturáis Y fijaos Que estructura Tan mala de peones Que se les quedan Las piezas blancas Muy fácilmente Atacables Por lo tanto Colocar el caballo Por aquí Para parar el jaque No parece buena idea Retroceder con una De estas dos piezas Evidentemente No es buena idea Ya que se estaría Dejando de defender Este peón de aquí Por lo tanto Aquí Simplemente Podríamos recuperar El peón Y nos quedaríamos Demasiado bien Por lo tanto Aquí parece que La única idea Os estoy explicando Por qué Van a caer en la trampa La única idea Buena de las blancas Es jugar caballo De B A de 2 Para defender Este punto Y si nosotros Capturásemos Entonces se podrían Capturar con la dama Y seguirían defendiendo Este punto de aquí Pero nosotros Lo que queríamos Era sacar El alfil de aquí Para ahora Colocar la dama A E7 Y no taponar A este alfil Fijaos Dama E7 Y ahora volvemos A atacar el peón Con una pieza Con 2 y con 3 Simplemente defendido Por 2 Y no pueden Defenderlo Con nada más Por lo tanto Vamos a recuperar El peón Si o si ¿Cuál es aquí La opción De las piezas negras De las piezas blancas Perdón Pues la primera sería Atacar este caballo Que es mala ¿No? Porque simplemente Capturaríamos Y la segunda Atacar este alfil Que ahora si retiramos Pues fijaos Que nos lo van a atrapar Y van a ganar Una pieza Pero nosotros Vamos a regalar Ese alfil Fijaos Que vamos a capturar Igualmente Este peón Regalando el alfil Porque ahora tenemos La brutal jugada Caballo de 3 Jaque mate El rey está Encerrado Por sus propias piezas Y fijaos Que no se puede capturar Porque está Clavado por la dama Seguro que esta trampa Te ha cometido Para darle like Al vídeo ¿Qué te ha parecido? Vamos a ver otra ¿No? ¿No has tenido suficiente Con esta trampa espectacular? Venga Pues te enseño Otra increíble Que sé que os encantan Caballo F6 Cuando los jueguen C4 Ya sabéis E5 Gambito Budapest De eso va ese vídeo Capturan por aquí Y ahora En vez de saltar aquí Vamos a saltar A E5 ¿Qué estamos amenazando? Estamos amenazando Venir por aquí Pero sobre todo También Este jaque de aquí Ya que Con ayuda del caballo Estamos aprovechando Esta clavada de aquí O primero Capturar con el caballo Mejor ¿No? Capturar con el caballo Y ahora aquí Nos ganaríamos la torre ¿Qué quiero decir con todo esto? Fijaos que se están volviendo locas Las piezas ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las blancas Quieren evitar Este jaque Y juegan a 3 Cuando jueguen a 3 Fijaos que nosotros Vamos a jugar De 6 Queremos cambiar Este peón Cuando nos capturen Vamos a capturar Con el alfil ¿Y ahora qué pasa? Aquí parece que no pasa nada Las blancas pueden jugar Normal y corriente ¿No? Por ejemplo Caballo F3 Pues fijaos Que tenemos un bombazo Muy mítico del canal También muy mítico En la trampa del misil Seguramente que todos Lo hayáis visto Porque es un vídeo increíble Si no lo has visto Sobre todo Míralo Es el vídeo más viral del canal Trampa del misil Y si no lo sabéis Es caballo Por F2 Brutal sacrificio De caballo Porque estamos atacando Dama y torre Por lo tanto Obligados a comer Y ahora simplemente Venimos con el alfil Por aquí Jaque No dejamos Al rey que regrese Para atrás Y ahora sí Nos vamos a comer La dama Una dama Que sabe muy bien Porque han caído En nuestra trampa Pasamos A la que yo creo que es Mi trampa favorita En este gambito Ojo Atentos todos Dejad lo que estáis haciendo Y mirad esta trampa Con atención Jugamos Ya sabéis ¿No? C4 Y jugamos E5 Regalando este peón Y ahora sí Saltaremos otra vez A E4 Hemos visto Que pasa Si juegan Este peón de aquí Evitando el hack Pero también puede ser Que nos jueguen Normal y corriente Caballo F3 Y no caigan En esa trampa Entonces nosotros Vamos a ponerle Este cebillo De aquí B6 Y me diréis ¿Por qué? Esta jugada Parece terrorífica Estamos abriendo La diagonal De dos piezas Indefensas Y con dama D4 Perdón Con dama D5 Nos están atacando La torre Y el caballo A la vez Vamos a perder Una de las dos piezas Error Garrafal Y aquí Nosotros vamos a castigarlo Pero bien No vamos a regalar Ni el caballo Ni la torre Sino que vamos a regalar El alfil Alfil B7 Tienen que capturar Porque si se van Nos quedamos muchísimo mejor Cuando Capturen Este alfil Vamos a proceder A encerrar su dama Parece que tiene escapatoria Por aquí Pero no Caballo F6 La dama se intenta Ir por aquí Y ahora Queremos venir con el caballo Aquí para encerrarlo Pero primero Es importante Colocar el alfil Por fuera Del caballo Ya veréis por qué Primero damos este jaque Y ahora cuando nos jueguen El alfil por aquí Por ejemplo Para tapar el jaque Porque tienen que tapar Este jaque Ahora sí que lo que vamos a hacer Va a ser Primero Atacar la dama Una dama que se está quedando Sin casillas Única casilla disponible Esta de aquí Y ahora sí Recordad Primero Vamos a intercambiar Los alfiles Y una vez intercambiados Que vamos a jugar H6 Y la dama queda Totalmente atrapada Fijaos que trampa Totalmente espectacular Si queréis Os la repito Rápidamente ¿Por qué? Porque es una trampa Muy dinámica Pero que no podéis fallar En ninguna jugada Por lo tanto Fijaos que rápidamente Que bonita ¿No? D4 Caballo F6 C4 E5 Nos capturan Caballo G4 Atacando No, perdón Caballo E5 Esto no Ya me estoy confundiendo Bueno No me metáis bronca Caballo E5 Aquí pueden jugar Caballo F3 Por ejemplo Y ahora nosotros Vamos a seguir Con la jugada B6 Proponiendo Este cebo de aquí Nos coloca la dama Atacando las dos Regalamos el alfil Y ahora La queremos atrapar Caballo F6 La dama se intenta ir Primero damos el jaque Y ahora Atrapamos la dama Cuando se escape A la única casilla posible Cambiamos el alfil Y ahora si H6 Hemos capturado La dama Espero que os haya Encantado este vídeo Espero que os haya convencido Para dejar Vuestro like Y que os suscribáis al canal Que ya sabéis Que es totalmente gratis Y a mi me hacéis feliz Y no solo eso Sino que vais a aprender Muchísimo ajedrez Y aprenderéis Muchísimas trampas también Porque ya sabéis Que tenéis vídeo diario aquí Dejadme un comentario Si os ha gustado Porque ya sabéis Que os leo Absolutamente a todos Otra cosa Es que me dé tiempo A contestaros a todos Porque cada vez Somos más Y más Ya somos más de 80.000 Muchísimas gracias Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos En el próximo amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!